Bien, estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. Continuando con nuestras clases, el desarrollo del día de hoy, Razonamiento Verbal. Esta clase está dirigida para el grupo Tesla. Sí, en la primera hoja nosotros tenemos aquí una motivación donde dice, a la mitad del viaje de nuestra vida, me encontré en una selva oscura por haberme apartado del camino recto. Ah, cuánto penoso me sería decir lo salvaje, áspera, y áspera que era esta selva. Cuyo recuerdo renueva mi pavor, tan amargo que la muerte. No lo es tanto, pero antes de hablar del bien que allí encontré, revelaré, no lo es tanto, pero antes del hablar del bien, de allí encontré, revelaré las demás cosas que he visto. No sé decir fijamente cómo entré allá, tan endormecido estaba, cuando abandoné el verdadero camino. Pero llegar al pie de una cuesta donde terminaba el valle, que me había llenado de miedo el corazón, miré hacia arriba, y vi su cima revestida, allá de los rayos del planeta, que nos guía con seguridad por todos los senderos. Bien, estimados estudiantes, analizando acá esta lectura que nos hace reflexionar muchas cosas. En la primera pregunta nos dice, el viaje, ¿qué describe el narrador? Equivale al camino de la vida. En la segunda pregunta nos dice, ¿qué renueva el miedo del escritor? Sería la idea de la muerte. En la tercera pregunta dice, ¿qué significa la muerte para el autor? Algo que le hace ver que se ha apartado del buen camino. Cuatro, ¿cuándo llegó el personaje a la selva? Sería al emprender su viaje. Y en la pregunta número cinco nos dice, ¿nos damos cuenta que el caminante advirtió la luz porque miró hacia arriba? Bueno, continuando chicos con nuestras clases. Acá tenemos, el día de hoy tenemos que analizar, acá donde dice, el siguiente cuadro sintetiza las relaciones significantes entre palabras. Nos dice acá, relación, tenemos clases, sonido, escritura, significado. ¿De qué? Por ejemplo, sinónimos, tenemos acá absoluto, relativo, relativo. Sonido, que es diferente, diferente, su escritura diferente. Pero en el significado, igual. Antónimos, clases, tenemos relativa, su sonido es diferente, escritura diferente. Y en significado, definitivamente va a ser contrario. En parónimos, el sonido es parecido, escritura parecida, pero significado diferente. Y dentro de los parónimos también tenemos lo que son homófonos. ¿Y qué cosas son los homófonos? Homo, que significa igual. Fono, igual sonido. ¿Sí? Pero su significado definitivamente es diferente. En homónimos, homónimos nos dice que es homo, igual. ¿Sí? Y su escritura también nos dice que es igual, pero su significado es muy diferente. Acá, por ejemplo, tenemos la palabra cima con la letra C y cima con la letra S, que equivale a palabras homófonas o también antónimas, porque son palabras que indican de profundidad o de altura. Ahora, nos dice, determina si los siguientes pares de palabras son sinónimos, antónimos, parónimos, homógrafos u homófonos. Tenemos la palabra basar, basar, son homófonos. Vaya, vaya, homófonos. Así hago, dichoso, sinónimos, enojo, enojo, parónimos, causal, casual, parónimos, diferente, diferente, parónimos, breve, conciso, sinónimos, opaco, diáfono, antónimos, banco, banco, homógrafos, hierro, hierro, parónimos. Las siguientes lo haces tú puedes, gracias. Gracias.